¿Qué pasa con la bandera roja para rescatar un auto? No, molesto, molesto con la situación, que sabe que tenemos un auto bueno y las condiciones no se dan, obviamente creo que en una condición así habría que optimizar las condiciones para que todos los grupos, ante una condición de que pareciera que es tarde lluvia, que se hagan las tandas lo más rápido posible, o digamos, respetando los horarios normales para que nadie salga perjudicado. Obviamente a veces es imposible, como pasó en este caso, porque hubo un auto tirado que no lo podían, no querían romperlo más y demoraron mucho. ¿Cómo estaba la pista después que se reanudó? Complicada, mucho barro, la condición de la curva 1 y 2 era mucho peor que los entrenamientos, producto de que estaba más húmedo, así que eso nos relegó un poco. Saliendo de la posición en la que se logró, ¿para qué estaban? ¿Para estar entre los 10? ¿Para estar entre los 5? Yo creo que estaban, después de lo que vimos en entrenamiento, para priorizar la clasificación, o sea, nos fuimos 5 décimos para atrás con respecto a los entrenamientos, así que eso marca la clara que estábamos para tener una buena clasificación.